Viene bajando por la quebrada, viene cayendo por la ladera La pista de agua que de los montes dicen al verde de mi vereda Los pajaritos venan alegres, las flores brillan de mis colores Al ver tu paso tan cristalino que en el bosque vierte de amores Viene bajando por la quebrada, viene cayendo por aquel cerro en la vertiente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Del paramos se desplende el río que lleva la vida y la esperanza Cuando su caos se lloran los mares con las olas paredes de gaza Iluminar queman a su canto, notas alegres que van de cito Y cada gótica de rocío, cada sueño se va tejiendo Viene bajando, viene cayendo por aquel cerro en una vertiente Con un rayito de esto que alumbra se va poniendo resplandeciente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente La cuarenta de mi malito se encuentra en el agua remusico Y cada sorbo que va fumando se le se siente lo que me dijo El universo es como un misterio lleno de imagen muy especial Con una data pura y tan limpio como la pinta de una lampada Viene bajando, viene cayendo por aquel cerro en una vertiente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Si ser ni más y si ser ni menos sin superar la imaginación Si la agua falta ya no hará nada que valga en el mundo la razón Por eso las cuentas cristalinas sin excepción se deben cuidar Para que mañana algún amento su nuevo día veamos llegar Viene bajando, viene cayendo por aquel cerro en una vertiente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente Con un rayito de esto que alumbra se pone el cielo resplandeciente